En uso de la palabra, el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, destacar y felicitar a todas ustedes, a todos ustedes por esta organización, por esta lucha. Gracias a eso, gracias a la organización y a la pelea que han dado, estamos acá discutiendo esta ley y hoy va a tener media sanción, así que, bueno, en primer lugar, felicitar a la Confederación Argentina de Sordos y a todas las organizaciones que han participado, que han sido promotoras de esta ley. Creo que ya las diputadas y diputados que me antecedieron a la palabra fueron muy claros en varias cuestiones, simplemente decir que es un reclamo más que justo, esta ley de señas argentina y que es un derecho humano elemental, como ustedes lo han señalado, y creo que es muy importante que hoy se esté debatiendo, ya hay más de 60 países que tienen lengua de señas y por eso me parece fundamental. También remarcar esto que venían señalando en relación a que la falta de accesibilidad a la lengua de señas en la temprana edad, las niñas y niños, bueno, tiene consecuencias realmente muy importantes, tiene consecuencias muy graves y que por eso es tan importante ese acceso, esa accesibilidad a la lengua de señas en una temprana edad para todas las personas, pero bueno, fundamentalmente para niñas, para niños la lengua de señas es muy importante y permitiría, por supuesto, poner fin a un montón de situaciones de vulnerabilidad y también de situaciones de abuso, no quiero dejar de mencionar el caso del Instituto Provo, donde nosotros hemos acompañado a las víctimas y a familiares en su reclamo y que, por supuesto, denunciar la complicidad de la cúpula de la Iglesia del Vaticano que encubre a los curas abusadores como siempre lo han hecho. También quiero decir que hay una preocupación legítima que nos han transmitido en relación a que, bueno, esta ley que confiamos en que por esta lucha va a tener pronta sanción definitiva, después tenga realmente los recursos y que desde los gobiernos gobierne quien gobierne se lleven adelante los recursos necesarios para que se pueda aplicar, porque sabemos y muchas veces sucede que se votan leyes, pero los recursos después hay que garantizarlos también con la lucha y por eso la organización, la pelea que ustedes han venido dando va a ser también fundamental para garantizar que se lleva adelante que todas las personas sordas, las niñas, niños tengan la posibilidad de acceder a la lengua de señas argentina, que sea algo que realmente se aplique y que no quede después nuevamente las trabas constantes que se hacen desde los gobiernos. Así que, bueno, también transmitir esa preocupación que nos han marcado muchas compañeras y compañeros. Así que, bueno, simplemente felicitarlas, felicitarlos y decirles que, como siempre, desde el PTS, desde el Frente de Izquierda, a disposición de cada una de las peleas y cada una de las cosas que podamos hacer para que se pueda avanzar en una igualdad real, terminar con esta situación de desigualdad de las personas sordas y, bueno, esta lucha ejemplar que han dado realmente nos enorgullece y, bueno, emociona realmente todo lo que han hecho. Muchísimas gracias. Gracias, diputado del Caño.